Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. ¿Este es candidato a mi fiesta? Ya estoy en el hirviendo. Le llamo compañero a todo el país, nos meten y le llamo compañero. Compañero no son. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación y el embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las uñas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta por todas las cableras del Ecuador y a nivel planetario a través de Facebook Live de Noticiero 1, así como por medio de la gran señal nacional en radio, 103.7 FM, Radio Sonorama. El poder principal del Estado, aunque vivimos un régimen presidencialista, es el Parlamento. Porque tiene el poder de pedir cuentas a todo funcionario público y hasta destituir al presidente de la República, mientras que este no puede disolver al Parlamento, denominado aquí Asamblea. Máximo puede apelar a la llamada muerte cruzada, con lo cual cesa la Asamblea, pero también se va él tras convocar elecciones y gobernar seis meses más con decretos, leyes de emergencia. El hombre más poderoso del Estado es entonces el presidente de la Asamblea, cuando además tiene mayoría a su favor. Y esa mayoría adicionalmente es gobiernista, es decir, cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo para concretar sus propuestas. Ese hombre es el invitado a esta entrevista veraz, el ingeniero César Litardo, riosense de la bancada morenista, 40 años de ingeniero comercial, que cuando asumió esa función se expresó así. Hemos avanzado hacia la reestructuración del Estado. Hemos aprobado leyes que defienden el derecho a la libertad de expresión. Leyes que garantizan el equilibrio de las finanzas públicas. Sin embargo, ahora debemos legislar a favor de la lucha del mayor enemigo del Ecuador, que es la corrupción. El segundo desafío es legislar a favor de la generación de trabajo. Legislar para que la dinamización de la economía sea el motor creador de empleo. Bueno, qué difícil ver a nuestra juventud con dificultades para conseguir un empleo. En este periodo debemos poner pie en el acelerador para dinamizar el departo productivo. Debemos ir a un contexto económico que funcione, ya que pasamos de uno que emocionó. Tenemos que priorizar leyes que garanticen a los aprendedores mejores condiciones de acceso a crédito y menos trabas burocráticas. Leyes que faciliten al agricultor y al campesino procesos de encadenamiento que les permitan vender sus productos y tecnificar sus cosechas. Aprobar las leyes necesarias para que los gobiernos autónomos descentralizados no vean limitado su desarrollo y, por el contrario, se conviertan en fuente de captación de inversión. El tiempo es corto, compañeros. Los asambleístas tenemos que responder por las necesidades del 2019, no a las agendas del 2021. El tercer desafío tiene que ver con el respeto y participación. El pueblo ecuatoriano demanda una clase política que refleje sus más altos valores. El escándalo, el insulto, la agresión son prácticas que no tendrán cabida en esta legislatura. Les invito a todos los colegas legisladores a desterrarlas. Bien, eso fue hace casi dos meses, señor presidente de la Asamblea. ¿Cómo redefiniría usted, al cabo de esos 60 días conflictivos, poco productivos, su principal objetivo? Bienvenido. Buenas noches, señor Vera. Insistir, más consensos, menos conflictos debe ser la política de la Asamblea Nacional. Creo que en ese marco tenemos que trabajar para poder dar al país respuestas a sus demandas ciudadanas. Gracias por esta primera idea. Le recuerdo que enseguida tendrá usted dos minutos para, sin interrupciones de mi parte, ampliarla. Antes, permítame continuar exponiendo que recién el miércoles pasado, usted ha liderado un acto de unidad y firmeza dentro de la mayoría, producto del pacto de gobernistas, creo, BIN y un grupo de independientes, para recordar al cura Tuárez que preside ilegalmente el Consejo de Participación Ciudadana el hecho de estar sometido a rendir cuentas a la Asamblea como todo funcionario público. Es la primera señal enérgica que le veo yo al cabo de dos meses, en los cuales su mayoría votó unida para salvar, en parte, el grupo morenista, aunque usted votó en contra, a la canciller Espinosa, que violó la ley para beneficiar a Sánchez. No ha podido elegir, bajo su presidencia del Parlamento, en 30 días, presidente de tres comisiones. No concretó una agenda legislativa específica, sino hace dos semanas. Y no hizo respetar su facultad fiscalizadora, permitiendo que vayan a rendir cuentas personajes de segunda categoría y que, en cambio, evacúen cuestionarios benevolentes, personajes de primera categoría. Para remate, en medio de esta inestabilidad legislativa, a usted se le ocurre que es importante viajar a Rusia cinco días a un encuentro parlamentario internacional, del cual no se obtuvo nada. ¿Cómo piensa enderezar, entonces, señor presidente, este barco? Tiene ahora sí sus dos minutos. Creo que el país está cansado de conflictos. Me parece que el país necesita que haya consensos para buscar solucionar sus problemas. No es una tarea sencilla. Seguramente, como usted lo ha manifestado, esto tiene dentro de ese proceso de cambio de visión, de cambio de forma de pensar, algunos conflictos y algunas situaciones que van a ser que esto no sea sencillo. Pero hay que hacer una agenda en función de diálogo y acción. Creo que, en ese sentido, lo importante es que esta agenda parlamentaria tenga algunas características fundamentales, principalmente que acerquemos a la Asamblea a la ciudadanía. Nosotros tenemos que hacer leyes para la gente y por eso es que la gente tiene que ser activa, participante de este proceso de construcción de leyes. Tres ejes, estabilidad democrática, desarrollo económico y empleo y seguridad son los ejes que deben llevar adelante esta agenda parlamentaria y que tenemos todos el compromiso de poder trabajar de manera consensuada, de manera directa para poder trabajar. Es fácil llegar a acuerdos con quien piensa diferente. Perdón, es fácil llegar a acuerdos con quien piensa igual. Lo difícil es llegar a acuerdos con quien piensa diferente. Ese es el reto que tenemos y ese es el objetivo que tenemos que trabajar juntos en la Semana Nacional como tal. Se tomó usted menos de dos minutos. Le agradezco. Y reconozco su valentía al comparecer ante un interlocutor que no es desagrado, como tampoco lo es su gestión, como ya lo he dejado entrever, para darle explicaciones no a mí. Yo soy un intermediario de eso a quien usted acaba de decir que se deben, que es el país. Comencemos por lo más desagradable, porque a lo largo de la hora que tenemos, usted irá desagregando los temas. Vea a este individuo cómo se comportó en la Asamblea. El cura Tuárez, cuando compareció a una comisión presidida por el asambleísta Tello, que lo llamó a dar explicaciones, usted ya dio inicialmente una opinión respecto a esa actitud. La conferencia de prensa el miércoles fue terminante, pero quiero hacerle notar la actitud, vuelvo a insistir en la palabra, de este sujeto. El desprecio y el desdén con que los trata. La burla en que le dice aquí hay un informe, si lo quieren lo ven, si no lo quieren no lo ven, yo no tengo por qué estar aquí, he venido solo para ellos. Entonces, y miren la actitud de los asambleístas, había un video completo donde el tipo se para, ¿por qué no me ponen eso? Y yo quería ver eso. No, 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 ok, estaba una parte en que el tipo se para, se va, la cámara lo sigue, se ve una pared de vidrio y los asambleístas impertérritos. Ahí, distingo a Cesar Rón, distingo a Aldebarba, ¿cómo se llama? De Correísta, Pavel Muñoz, distingo a un coideario suyo de Los Ríos, hermano de Johnny Terán. Esto no es conmigo. Nadie le dijo, usted tiene que quedarse ahí, siéntese majadero, cobarde, responda, ningún insulto. Pero, ¿cómo van ustedes a poner en su sitio a un elemento de esas características? Bueno, usted lo ha mencionado muy bien, el día de ayer nosotros hemos dado una rueda de prensa en donde la coalición que conformamos para poder llegar a mi presidencia y trabajar en esta agenda programática ha rechazado enérgicamente esta actitud. La Asamblea Nacional tiene dentro de sus competencias constitucionales y legales la capacidad del control político y el funcionario que no acate esa disposición tiene también en la misma ley y en la Constitución las normas que establecen las sanciones. Noto que usted habla de control político, ¿por qué no habla de juicio político? Son dos etapas, él compareció a una etapa de control político en la cual es su obligatoriedad como funcionario de acatarla. Él no tiene por qué tomar la actitud que tomó en esta sesión de la Comisión de Participación Ciudadana. Ya ha cambiado de opinión de paso, ¿ya? Pataleo de ahogado, ya ha dicho que no, que él no ha dicho lo que sí dijo. No, no, envió incluso un oficio pidiendo que se le pueda tomar un alcance a su versión. Me parece que ya es extemporáneo porque su actitud inicial ya demostró lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Envió un oficio a quién? El señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana envió un oficio a la Comisión de Participación Ciudadana para pedir una ampliación a su versión en vista de que parece que se ha dado cuenta. La de Participación Ciudadana es la que percide Héctor Yepes. No, Raúl. Raúl. Ah, el mismo que vimos. En la misma comisión que vimos ahí. Yepes es la de GATS. Está en GATS ahora. Ok. ¿Usted está entre los 57 firmantes del juicio político a este individuo? No firmé inicialmente este tema porque fue una situación que el asambleista Villamar presentó hace unos días atrás. Creo que ahora nosotros tenemos que tomar una decisión muy clara en torno a estos procesos que han habido. Primero lo primero, me parece que el Consejo de Participación Ciudadana se ha politizado de una manera incorrecta. Su origen, lo que inicialmente se pensaba de un Consejo que tenga una representación ciudadana, que esta ciudadanía tenga herramientas para trabajar, me parece que ya está fuera el contexto que se inició. Lo que pasó en esta comparecencia, previo a la llegada del señor Tuárez a la Asamblea Nacional, llegó al estilo más... Al estilo Correa. Más viejo de la política. Díganle, ¿de quién? ¿Usted fue gobernador, sí o no? No fui gobernador de los Ríos. ¿Cuatro años no fue gobernador? No fui gobernador de los Ríos. Eso no está dentro de mi currículo. Ah, ok. Entonces, esto demuestra que no podemos hacer y tener un Consejo con ese nivel político muy grande. Por lo tanto, ¿piensa usted que la Asamblea debe ir más allá y promover una enmienda constitucional que o elimine el Consejo o le quita sus funciones? Todas las bancadas, y creo que a sección tal vez de la Correísta, están de acuerdo que ese es el camino, de que deberíamos buscar ya, y vamos a iniciar la próxima semana, este petitorio para que la Corte Constitucional pueda ya comenzar el proceso de enmienda, en donde le quitemos al Consejo de Participación Ciudadana su capacidad de definir las autoridades. ¿Se compromete a eso? Lo vamos a hacer. Es un compromiso que lo hicimos ya con todas las bancadas. Nos reunimos para hacer ese proceso y ya estamos procesando los documentos para iniciar el trámite, y en vista de eso, tomarnos el tiempo que demora el trámite para poder hacer ese proceso. Independientemente de que haya juicio político o no. Son dos temas totalmente independientes. Un tema es el tema del Consejo de Participación Ciudadana actual, donde nosotros tenemos que dar la posibilidad de hacer un control político y fiscalización. Ese es un tema independiente. El tema de definir por qué un Consejo, que insisto, inició con una lógica ciudadana, ahora tiene una lógica política, y esa lógica política hace que siete personas tengan demasiado poder y que esas siete personas sean las que definan quiénes son las autoridades de control y de justicia, me parece que en este momento no es lo correcto. Hay que agradecerle entonces a este sujeto que se haya ido a burlar de la Asamblea, porque por fin lo ha hecho reaccionar y unirse. Nosotros desde el primer momento que se posicionó el Consejo de Participación Ciudadana fuimos claros. Si el Consejo actual hacía algún acto en contra de la ley, en contra de las normas constitucionales, íbamos a actuar, y es lo que hemos estado haciendo. ¿Por qué no actuaron unidos en la censura contra la ex canciller Espinosa? Bueno, usted tiene que entender que la Asamblea es una Asamblea diversa, no es una Asamblea tan sencilla. Yo pregunté por la Asamblea, pregunté por su mayoría, de la cual usted tiene que responder. Primero recuerde que yo voté a favor de este proceso. Yo gané con 78 votos, esa es mi mayoría con la que gané la elección de la presidencia. Para censurar a María Fernández Espinosa hubieron 87 votos, faltaron 4, es decir, muchos más votos de los que tuve yo para mi presidencia. Pero en su bloque, en el grupo morenista, se abstuvieron unos, otros se fueron para no votar. Ahí hay un tema de llamada atención que se hicieron algunos compañeros que tomaron esa actitud. ¿Llamada atención? ¿Llamada atención? ¿Usted es el garante de que en esos temas voten un y el que llamaba atención? Pero usted, hay un poco lo que le quiere comentar. Dentro del bloque hay algunas posiciones que todavía no están firmes y hay que aceptarlo. Nosotros hemos tenido algún tipo de situaciones internas dentro de nuestro bloque. Pero, ¿qué es lo que yo le puedo decir al respecto? Que nosotros estamos trabajando para que este bloque sea consolidado. ¿Firmar un acuerdo de vulnerabilidad sin estar de acuerdo? No, estamos de acuerdo. ¿Cómo es? Entonces, todavía no están firmes. ¿Qué significa todavía no están firmes? En las cosas que hemos hablado en temas de agenda, en temas parlamentarios y en varios temas de países, estamos todos de acuerdo. Pero sí, lo que le puedo decir en el sentido es que nosotros tenemos este proceso democrático interno también, que a veces hay que respetarlo y a veces hay que nosotros tomar posturas. ¿Proceso democrático interno? Así le llama usted a la división de un bloque que no puede unir. Pero hay varios bloques que están en ese proceso democrático interno. No, el morenista específicamente. Bueno, pero yo le quiero decir que no es un tema solamente del morenismo. Hay algunos bloques que tienen sus discusiones internas. Pregunto por el suyo. Es la forma actual. Porque usted es el garante de ese acuerdo con el gobierno por el cual tienen mayoría. Y a la primera que hacen agua, es que hay algunas cosas que no hemos discutido todavía. Bueno, hay que tomar los correctivos necesarios. ¿Qué correctivos va a tomar, señor presidente? Hay que tomar los correctivos necesarios. ¿Qué correctivos va a tomar? Y hay que buscar que el bloque vote siempre unido y eso es lo que tenemos que trabajar en conjunto. ¿Cómo lo va a conseguir? Trabajando en este tema, de trabajar en temas de que tengamos cohesión en el bloque y que me parece que eso ya lo estamos logrando de manera importante. ¿Mediante qué políticas o qué actitudes o qué rectificaciones? Vamos a trabajar en ese sentido, hablando con todo el bloque, teniendo la posibilidad de trabajar en las decisiones que se tomen de manera unida y trabajar procesando dentro de la asamblea como tal. ¿Más troncha? No, simplemente... ¿Algunos asambleístas son los que quieren? Más acuerdos internas. ¿Denunció el ministro Pérez que lo llaman a pedir puestos? Bueno, había que preguntarle al ministro Pérez quién no lo ha llamado. De paso, en eso, ¿usted no le va a exigir a Pérez que concrete? Porque en verdad esa generalización daña a quienes no lo han hecho. Bueno, eso también es un tema que nosotros tenemos que hacer, respetar la institucionalidad de la asamblea. Yo en ese sentido ya he pedido al señor Pérez que ponga la denuncia formalmente por escrito y estamos esperando que se ejecute ese proceso. Tendrá que comparecer a la asamblea, como así fue resuelto por el pleno, para que explique por qué dio esas declaraciones. Me parece que si no, tendríamos también que tomar acciones para poder, desde la asamblea, poner la denuncia en la fiscalía para que se investigue esas versiones. Primeras definiciones de a quien yo he denominado en este momento el hombre más poderoso del país. Y ustedes ya vieron por qué. Seguiremos con la entrevista a César Litardo tras esta primera pausa en el programa que transmitimos por Sonorama FM 103.7, La Gran Señal Nacional y como matriz, Canal 1. ¡Suscríbete al canal!